El profesor Andrés Bolufer ofreció ayer en el Museo Municipal de Algeciras la conferencia Felipe Galluvo, Misterio, Belleza y Arte. La disertación de Bolufer complementa a la exposición de las obras del artista que con el mismo nombre se puede visitar hasta mediados de septiembre en el Museo Municipal de Algeciras. El personaje protagonista de la conferencia, el pintor algecireño Felipe Galluvo, es un artista de proyección nacional que forma parte de los movimientos artísticos de la abstracción y neofigurativismo. Su familia cedió en depósito la obra del artista al Museo Algeciras en 2012.